para trabajar con la herramienta de internet copio el enlace, lo puedo hacerle aquí, voy a copiar para que me cargue pego el enlace y presiono enter, espero que cargue, ya cargó, listo, inicialmente va a aparecer el intervistorial, sin nada, a ver la imagen con la forma de trabajar, que debe estar guardada en su PC, una vez que ha logrado abrir la imagen, voy a trabajar con una foto, voy a pasar a hacer el retoque fotográfico, teniendo en cuenta lo que se les ha indicado, se ha indicado que en una imagen yo debo mejorar, evaluar, la luz, la sombra, la intensidad de los colores, entonces ajustes, para la luz, la sombra, puedo utilizar, para la luz, brillo y contraste, no tengo que, no se les puede decir cual es el valor exacto, ustedes tienen que ir viendo la imagen, para ver cómo va a ir cambiando, ajustes, por ejemplo, la curva también modifica, sería la luz, la unidad de nuestro, este, hacemos doble clic, y jalamos la curva, ok, ahí, a buscar, después, para las sombras, nosotros podemos, este, acá, modificar lo que sería, sombras, brillo y sombras, entonces, yo quiero quitarle, estoy dándole profundidad al oscurecer un poco las sombras, los negros tonos, tengo que ir viendo cómo va mejorando la imagen, ya, ese es el trabajo, ir mejorando la imagen, que, has, este, grabado inicialmente, ya, tengo que ir modificando poco a poco, para ir viendo cómo se va mejorando la imagen, acordando, que debemos, debemos, la iluminación, las sombras, la intensidad de los colores, acá, tono y saturación, es la intensidad de los colores, y aquí, yo, aplico, ¿no?, más saturación a los colores, los colores se vuelven más intensos, eso es todo, espero, se haya, puedan resolver el trabajo.